Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver algunas actividades sencillas de aplicando la radio de Ohm. Para aplicar la radio de Ohm tenemos tres magnitudes, que son la tensión, la V, ¿de acuerdo? La tenemos aquí como representa la pila. También tenemos la intensidad de corriente que circula por el circuito, ¿vale? La tenemos aquí y se marca con la letra I, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la resistencia que hay en el circuito, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, resistencia que provoque una pila o puede ser la resistencia de un resistor, ¿de acuerdo? Entonces, en base a estas tres magnitudes y aplicando el triángulo de la radio de Ohm, vamos a resolver los siguientes ejercicios. En esta primera actividad tenemos un circuito eléctrico donde la tensión son 6 voltios, la resistencia de circuito son 2 ohmios y, por tanto, nos queda calcular la otra variable. Siempre nos van a dar dos variables, en este caso esta y esta, y tendremos que calcular la tercera. En base a esto, miramos la pirámide y vemos que tenemos que calcular la I, por tanto, aplicando la fórmula, I es V partido por R, ¿de acuerdo? La tensión vale 6, la resistencia vale 2, por tanto, la intensidad son 3 amperios. Resuelto, ¿de acuerdo? Simplemente intentar poner la cantidad y, aparte, poner las unidades en que se representa. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un circuito con una tensión de 20 voltios y una resistencia de 5 ohmios. Por tanto, repetimos lo mismo. Entonces, lo que nos pregunta, en este caso, cómo tenemos la resistencia y tenemos la tensión, lo que tenemos que averiguar es la intensidad. La intensidad es igual a la tensión entre la resistencia, igual que la anterior. Por tanto, son 20 entre 5, igual a 4 amperios. Sencillo, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo nos cambian las magnitudes, vamos a ver qué magnitud tenemos y vemos la que necesitamos. Tenemos la intensidad, la marcamos, tenemos la resistencia, la marcamos, por tanto, la que necesitamos saber es el voltaje o la tensión. Por tanto, la tensión, si aplicamos la fórmula, es I por R, ¿de acuerdo? I por R son 3 por 2, igual 6, y en este caso, como es tensión, voltios. ¿De acuerdo? Ya tenemos este hecho también. En este siguiente ejercicio nos dan un circuito donde tenemos la tensión, ¿de acuerdo? Tenemos la tensión aquí, tenemos también la intensidad, por tanto, nos faltará saber la resistencia. Aplicando la fórmula, la resistencia es igual a V entre I, por lo tanto, 4,5 entre 0,5 sería 9, y en este caso, recordad que son ohmios, 9 ohmios. Esa sería la resistencia de este circuito. En el siguiente ejercicio simplemente es una tabla, ¿vale? Y lo que haremos será mirar la tabla por columnas. Cada columna de estas va a ser una actividad y son independientes. De acuerdo, simplemente hay que mirar los datos de cada columna y resolver las actividades, pero son independientes, no tienen nada que ver una con otra. Por tanto, nos centramos ahora, por ejemplo, en la primera. Tenemos varios datos. El dato que nos falta, si os dais cuenta, es este. Por tanto, nos falta la tensión. Si nos falta la tensión, tenemos que aplicar la primera. V es igual a I por R. V es igual a I por R son... Aquí tienes el ejercicio hecho. I por R son 0,03 por 206. Por tanto, aquí iría un 6. ¿De acuerdo? Hagamos ahora la segunda actividad. Vamos a centrarnos en la segunda columna. Como ejemplo, la segunda columna. De acuerdo, aquí tenemos datos. El que nos falta, en este caso, es la resistencia. Si nos falta resistencia, tenemos que aplicar esta. De acuerdo, recordad, es el triángulo. Aquí tenéis la R. Por tanto, estos dos se dividen. V entre I, que es lo que tenemos aquí abajo escrito. De acuerdo, entonces vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que R es igual a V entre I. Por tanto, si la V vale tensión, vale 10 y la intensidad vale 3, la resistencia serán 3,3 ohmios. Con estos datos rellenamos la tabla. La operación la escribimos aquí. La fórmula R igual a V entre I la escribimos aquí. Y aquí arriba, en este hueco, 3,3 ohmios. De acuerdo, rellenamos los espacios. Y así, para cada una de las actividades de cada una de las columnas, aplicando, en cada caso, la fórmula que necesitemos. Ahora, en la siguiente diapositiva, os muestro ya la tabla rellena. Pero bueno, el procedimiento es el mismo y es bastante sencillo. Aquí en esta diapositiva tenéis los datos. Os he rellenado los valores que he dado resultado. Vosotros tenéis que rellenar las fórmulas que tenéis que ir aplicando. Simplemente es mirar el triángulo, cada una de las partes, y ver cuál de las tres fórmulas aplico. Aplicando las fórmulas, os tienen que dar estos valores que tenéis aquí. Vamos a ver la última actividad. El primer problema, el apartado A, nos dice que conectamos una resistencia de 5 ohmios a una pila de 1,5 voltios, y hay que calcular la intensidad. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el circuito. De acuerdo, dibujamos el circuito con una pila que tiene un voltaje, con una resistencia. De acuerdo. Y después tenemos una intensidad. Esos son los primeros pasos. Una vez aquí, vemos que tenemos la resistencia, la tenemos, que son 5. Tenemos la pila también que vale 1,5. Por tanto, viendo el enunciado, eso es lo que nos preguntan, nos preguntan la intensidad. Por tanto, la intensidad, aplicando la fórmula, aplicamos la fórmula esta, que es la que necesitamos saber la intensidad. Por tanto, I es igual a V entre R. Esto nos da 0,3, y recordad que son amperios. Es importante siempre poner la unidad en que estamos trabajando. Pasamos al apartado B. Vamos al apartado B. En el apartado B empezamos dibujando el circuito también, el circuito básico, con una tensión, una resistencia y una intensidad. Y vamos rayando los datos que nos da. Nos vemos una pila de 4,5. Lo indica aquí, en la pila de 4,5, para que la intensidad de corriente circule sea 0,05. Esto tiene que ser 0,05 amperios. Entonces, la que nos pregunta en este caso es la resistencia. Vamos a las tres fórmulas y la que nos dice la resistencia es esta. R es V entre I. Por tanto, dividimos 4,5. Perdón, vamos a escribir un poco mejor. Por 4,5 dividido 0,05. Y esto nos da una resistencia de 90 ohmios. ¿De acuerdo? 90 ohmios. Ya tenemos resuelta la segunda actividad. Simplemente es dibujar el circuito siempre y ver cuál de las tres variables es la que nos falta. Y dependiendo de lo que nos falte, aplicamos una fórmula u otra. Vamos ahora al último apartado. Dibujamos este nuevo circuito. Empezamos dibujando siempre el circuito. Dibujamos el circuito con una resistencia. Perdón, se ha borrado. Dibujamos el circuito con una tensión, una resistencia y una intensidad. Vamos a llenar con los datos que nos dan. Nos dan resistencia de 15 ohmios. La corriente que circula es 1 amperio. Por tanto, lo que nos preguntan es el voltaje. Nos preguntan el voltaje. ¿Qué voltaje habrá aquí? De acuerdo, miramos las tres fórmulas y la que resuelve el voltaje es esta. Por tanto, V es igual a I por R, lo que es igual a 15 por 1, lo que es igual a 15 voltios. Por tanto, resuelta. 15 voltios sería la tensión que habría en este circuito. ¿De acuerdo? Y vemos ahora la última actividad. La última actividad es simplemente un conjunto de circuitos, donde en cada uno de ellos siempre... Por ejemplo, vamos a empezar con el primero, donde cada uno de ellos siempre os dará dos magnitudes y siempre os van a pedir averiguar la tercera. Lo mismo en el siguiente, os dan 1 y 2 y tenéis que averiguar la tercera. En el siguiente igual, 1 y 2 y averiguáis la tercera. Todas las actividades van a ser de este tipo. Entonces, dependiendo de qué actividad sea, de qué tipo, qué os pidan, si la V, la tensión, la intensidad o la resistencia, aplicaréis una u otra u otra. Simplemente ese es el proceso. Ahora os muestro las soluciones de esta actividad y así comparar resultados. De acuerdo, aquí os presento ya los resultados acabados de cada una de las actividades para que comparéis si las habéis probado, intentad hacer, si las tenéis bien. Son bastante sencillos, simplemente es lo mismo, repetir la fórmula cada vez y ya está. Venga, espero que os haya ayudado. Un saludo, hasta luego. Y por último os dejo la imagen esta, que es la base, que es la que tenéis que saber. Es el triángulo de la ley de Ohm. Y sabiendo el triángulo, pues fácilmente podéis sacar cada una de las tres fórmulas porque simplemente es despejar la variable que tenéis y las otras dos. En el primer caso tenéis la V arriba, por tanto las otras dos se van a dividir. En este apartado, aquí veis la V arriba, por tanto las otras dos se multiplican. Aquí está la I, la intensidad de aquí, por tanto estas dos se dividen. La tensión entre la resistencia. Y en este último caso tenéis la resistencia aquí, por tanto estas dos se dividen. Así que sabiendo únicamente el triángulo, es bastante sencillo hacer todas las actividades porque siempre es repetir el proceso y hacer siempre lo mismo. Así quedaría este sería el triángulo que tenéis que aprender. Acordaros de este triángulo y sabiendo ese triángulo sabéis hacer todo. Venga, hasta luego chicos, un saludo.